Y Pablo, no es normal para uno de periodista, yo no había visto a un comunicador social aquí en el país que estuviera en una situación que venían saliendo ellos, venían saliendo ellos de un juzgado, creo que fue un juzgado y Ernest y el compañero Nelson Soto le tocó estar con la señora ¿Con la toda señora? Sí, bueno, le tocó estar con alguien que públicamente con esposos que fueron a una instancia judicial y él terminó diciéndole ahí, mira, la verdad Ya no la aguanta, si es que él dice que ella los diga Ella los diga, no lo deje en paz, el hombre ha pedido, bueno, el joven ha pedido, el señor, no sé La señora, como te quiera No, el señor, no sean ofensivos, el señor, su apariencia a este hombre, aunque él tenga otras preferencias No, 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 no me importa decirlo aquí, aunque el canal más visto HCH, ya lo digo No, pero mire Rina, no estamos siendo ofensivos, porque él ha aceptado públicamente su preferencia sexual Y habría que preguntarle a él cómo quiere que nos refiramos a él Porque aquí si usted da una persona que se ha declarado públicamente que su preferencia es otra y se hace llamar mujer y usted la llama con el nombre de hombre, con el que le pusieron, se enoja Bueno, entonces hay que preguntarle a él cómo quiere que le llamen, pero no de entrada hay que decirle señora O sea, ahí a él depende cómo él quiera que lo ha dicho Ya después de la confesión de él No, si él lo dijo, no me importa decirlo Más bien le hacemos honor a lo que él ha dicho Sin respetar a nadie, pero ya cuando una persona comienza a sacarse las cejas, ¿verdad? Usted ha dicho A encresparse las pestañas ya El hombre creo que no Pero como ahora ha surgido aquello de metrosexual y hay hombres que se ponen pestañas, hay hombres que andan ahí Hombres con pestañas Pero tal vez porque se las quemaron chiquitos No, no, no O que se pintan las uñas Pero las uñas, yo creo que es estética, yo no me las pinto ahorita, pero creo que es estética Pero no es que hay un calcio Pero no es que la va a pintar en ron No, no, no O tampoco en rosadito No, 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 es para otro tema Nelson, cuéntanos rapidito porque la gente está preguntando qué fue lo que pasó Bueno, buenas tardes licenciado, buenas tardes compañeras Encuentro principal de Hable Como Hable Televisión Digital Bueno, esta persona me llamó temprano Que venía al juzgado de paz móvil aquí en el sector de Villavieja Que lo había citado un abogado junto a su esposa De una denuncia que tienen por cuestiones intrafamiliares Pero que él me dice, mire, yo ya tengo la carta de libertad Yo no sé por qué me están llamando Desde junio del 2019 tiene la carta de libertad Porque el hombre cumplió con todo lo que el juez le dictó en ese momento Quizá en ese momento no pactaron cuánto él le iba a aportar mensualmente Porque ellos tienen dos hijos Ellos estuvieron juntos 12 años y tienen 10 años de estar separados Entonces nosotros pues me llamó dos, tres veces creo Después nos citamos donde íbamos a vernos ahí en el juzgado móvil Aquí en la salida Villavieja Y estuvimos hablando, me dice, mire, la señora ya se fue Ah bueno, pues usted va a hacer la denuncia, hagámosla Me mostró los documentos, leímos los documentos Hasta el momento Yo lo observaba que temblaba bastante, como nervioso Y le digo, ¿qué es lo que le pasa? No, me dice, es que yo también soy paciente del Mario Mendoza ¿Y por qué razón? Porque yo padezco de esquizofrenia, parece que me dijo O no recuerdo qué fue la enfermedad que me dijo que tenía Pero el caso es que él estaba, es paciente del Mario Mendoza Posteriormente le digo, bueno, salgámonos de acá del predio Porque aquí es prohibido Nos fuimos a otro lado, hicimos una entrevista Y me dice, bueno, me dice, allá viene la señora Me dice, entonces venía la señora Hago una primera entrevista Posteriormente eso, me dice después él No, me dice, es que yo soy gay Ah, usted es gay, ah bueno Y me quiero declarar gay, me dice Bueno, aquí ante las cámaras de usted Ah bueno, vamos entonces Le digo, vamos a hacer nuevamente una entrevista Y comenzamos a hablar, hablamos del problema que ellos tenían Con la expareja Y posteriormente, como ustedes pueden observar Él, de sus propias palabras, dijo Él se declaró gay Y posteriormente la historia ya se ha conocido Hablamos con la esposa La esposa no sabía, dijo que Pues años después había dado cuenta Y que ella misma lo había encontrado con Con una pareja En un lugar Y desde ahí, pues, se ha decepcionado totalmente de él Pero que la familia Los hermanos, la mamá Lo apoyan Y en su casa La familia lo apoya Por la decisión que ha tomado Y que él quería hacerlo públicamente Que es homosexual, licenciado Sí, no es nada No es nada Hay que entender Es lo que yo le digo Mire, el señor Tiene problemas Este Es paciente psiquiátrico No, pero tiene que ver una cosa con la otra Sí, pero quizás Este Padece de esquizofrenia No tiene nada que ver Sí, quizás por ahí Cuántos heterosexuales no son esquizofrenia Pero la mujer dijo, verdad Que no La esposa La ex esposa La expareja dijo Que él En efecto Se va a encerrado Con otro hombre, verdad Tiene la versión de la mujer ahí Pongámosla, Pablo Es que ambos hablamos Pongámosla La versión de la mujer ahí Verdad Este, pero Miren Yo creo que Lo dijo Nelson Estoy equivocado El señor no se merece esto Porque él tiene tratamiento psiquiátrico Dijo que se encerraba en unas casetas Con otros hombres Sí Que ella En unas casetas Que venían golosinas Ahí encerraba con otros hombres Y que Ella le había conocido varios Y que ella lo había encontrado Con otra Con otra persona Teniendo Relaciones Sexuales Inclusive ella Ahí explica Que Cómo Cómo lo encontró Y también En el lugar donde él trabaja Siempre Mantiene ahí Una Una pareja Le pregunté Que si actualmente tenía pareja Dijo que no Pero que sí había tenido Y que había tenido Parejas de ahí Del lugar donde él vive En el sector De aquí En San Antonio de Oriente Bueno hay que dejarlo Él es feliz Y se le respeta Él es feliz Hay que dejarlo a él Yo creo que hay cosas En que no debemos De meternos Yo le voy a decir algo Los seres humanos Hemos venido a la tierra A ser felices Y si él es feliz Así hay que respetarlo Y valiente Y yo le aplaudo Porque qué valiente Él Mire que aquí Yo creo que Él no es homosexual ¿Ah? Yo creo que él No es homosexual No Pablo ¿Y crees que quiera quitarla? No Yo lo que sentí Como que le tenía miedo Dije que lo hostigaba A la señora Y entonces mejor le dijo Que era homosexual Para que no lo siguiera No pero la señora Dice que lo encontró Pablo Y él no lo dijo Pero es lo que dice ella Es lo que dice ella Oye pero se lo dijo En la cara Y él no lo dijo Bueno pero él es jefe De una bodega Hay gente que se queda Callada por respeto Sí sí Para no meterse al lío Sí Para no meterse al lío Si él es o no es Y él tomó la determinación De decirlo Y es feliz Que bueno Hay gente que se declara Así para conseguir más Más mujeres Se meten en medio Todas las mujeres Las mujeres les abren las puertas Les abren las puertas Bueno ahí no sé Pero él dijo Claramente que era gay Ah Tengo pendiente Tengo pendiente dos noticias Pablo Rápido Porque aquí Yo a usted Lo voy a despertar Tengo una noticia De un accidente En el kilómetro 173 De la carretera CA5 Que lo preparen Y me está diciendo Lenín también Que hay otro supuesto Robachicos Que ha sido detenido En San Sebastián Comayau No pero es que nos están llamando Charlie también dice Pero es que le dicen Dice Ah Es que le dicen No no Pero aquí hay uno detenido En San Sebastián Lenín Charlie también dice Charlie también dijo Los reporteros Tuyos son de los que dicen No van a los lugares No es que Hay que ir mejor Para verificar Ah bueno Entonces ponía a trabajar A Lenín Y ponía a trabajar a Charlie No yo le dije a Charlie Y ponía a trabajar también A Pablo Chavarría No 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 Pero Lenín dice No Lenín dice Estamos en la policía Entonces que lo confirme La policía Lenín ahí está con la policía Porque No se lo está inventando él Suli dice que no Que no se sabe Para dónde llevaron a la persona Y entonces O si lo capturaron o no Pero te digo O lo dejaron Va a presentar mejor Un miembro Supuestamente De la pandilla 18 Porque ahí está Colpo cero La policía Vamos Zuli Así No se sabe